Se le está acabando el agua a la franja de gasa, se le está acabando todos los suministros, se le están acabando las energías, y las energías me refiero al gas, a la luz, a la capacidad de producir siquiera electricidad para encender las máquinas que alimentan a los niños en los hospitales, a los ancianos y a los heridos. La ONU advierte de un desastre terrible en la franja de gasa, Netanyahu y su equipo de guerra amagan con que si entran, como que entran o no entran, se atreven a hacer la invasión, es como tratar de asustarlos o aterrarlos a morir a fuego lento, jamás firme, la causa palestina es una indignación terrible en todo el mundo y nadie hace nada. Pero mientras todo esto sucede, mientras todo esto sucede, podría decir que prácticamente en silencio se da un movimiento extraño. Erdogan, el presidente de Turquía, él sí autoriza lo que había dicho que no y lo que le enfurecía totalmente a Rusia, el ingreso de un nuevo miembro en la OTAN, es decir, el ejército que se dice más poderoso del mundo, pues ahora podría crecer aún más. Erdogan firmó y autorizó para enviarlo al parlamento turco, solo para que también le den el visto bueno, el ok, y entonces Suecia entraría a las filas militares de la OTAN. ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo afecta la relación de poder, el engranaje, las reacciones de Rusia y China? Esta es una masterclass de Javier Martínez y esto es, esto es lo que siempre ha sido tuyo, Detrás de la Razón, San Roberto de la Madrid, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desastrosos. Gracias. 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 F-35. Gracias. Gracias. La Unión Europea. desde el año 1996. Gracias. Gracias. que se liberalice. que se liberalice más productos turcos en Europa y que se liberalicen las visas de viajes sin visa para ciudadanos turcos, que es lo que está. ¿Por qué decía lo del F-35? ¿Por qué decía lo del F-35? Porque según un análisis hecho por el New York Times, que un test de combate entre el F-35 y un obsoleto F-16, recordemos que el F-16 tiene ya unos cuantos años, una veintena de años, que mal no recuerdo, se hizo un test de combate entre un F-35 y un F-16 en aguas del Pacífico entre 10.000 y 30.000 pies. Pues bien, al F-16 lo sobrecargaron equipándolo con tanques suplementarios de fuel con lo que les restaba maniobrabilidad. Los F-35 iban libre de toda carga e iban con su capacidad stealth máxima, es decir, sin ninguna suscripción externa que les restase maniobrabilidad. Pues bien, el resultado fue los F-35, la promesa de los Estados Unidos, falta de empuje y sustentación del F-35 frente al F-16. Dos, escasa potencia de trepada del F-35. Tres, problemas con tener un casco demasiado grande. Cuatro, el motor, el fallo en la cadencia de aceleración lentísima. Y por último, decepcionante, el cañón del F-35. Pues lo que le han dado a Turquía son los F-16. Son viejos aviones, pero en este test parece que responden mejor a estos gastos que solo favorecen al complejo militar industrial de los Estados Unidos con el F-35 y la venta de armas, que es lo que le interesa a todos los lobbies que están gobernando en la Casa Blanca. Javier, a ver, vamos, dos cosas muy importantes y dos preguntas que se hace la gente. Una, si Putin estaba furioso cuando se habló de incorporar a Finlandia y se puso más furioso Putin cuando Finlandia se incorporó y prometió que no iba a dejar o que iba a tomar cartas para tratar de responder si ingresara Suecia. Suecia está ya a punto, como tú mismo dijiste, el Parlamento tiene mayoría a favor de Erdogan, del Parlamento turco. Entonces la pregunta uno es cuál será la reacción de Rusia. Se quedará cruzada de brazos. Y la segunda pregunta, quizá más importante, sin duda el ingreso de Suecia envalentona más a la OTAN. Sin duda el ingreso de Suecia le da más poder a la OTAN, aunque sea poquito, pero le da más poder. Tres, con el ingreso de Suecia, si vemos el mapa desde el OVNI o desde el extraterrestre, pues prácticamente ya está toda rodeada la frontera de Rusia por la OTAN. ¿Qué podría hacer la OTAN? Es decir, ¿podría ignorar a Putin? ¿Podría envalentonarse más falsamente o con razón? ¿Y esto qué problemas más traerían? Es decir, ¿podría la OTAN acercar más y más sus misiles a Moscú, ignorando a Putin, sin hacerle caso a Putin? Esas dos cuestiones creo que son muy importantes, Javier. Por lo pronto, lo que no debería de hacer Putin es caer otra vez en la trampa y luego veré lo que dije desde el inicio de la intervención militar rusa en Ucrania, la trampa, y voy a probar por qué lo vuelvo a llamar la trampa y ahora con documentos norteamericanos, la trampa de que Rusia entrase en el conflicto directo en Ucrania. Que es un conflicto provocado por Estados Unidos y su pantalla llamada OTAN. Bueno, lo que está haciendo simplemente en aras de esa tercera guerra mundial en directo que se está preparando, sí o sí, porque parece que Occidente es lo que quiere, pero por supuesto en territorio europeo una vez más, se está armando de misiles Kaliningrado, apuntando hacia las capitales europeas, y se está cargando de misiles también en Bielorrusia, más misiles todavía, y Rusia ya no está, como ya no estuvo anteriormente Estados Unidos, está haciendo pruebas, nuevas pruebas de nuevas armas nucleares y de nuevos tipos de misiles sin ninguna contención de ningún tratado bilateral internacional. Vamos hacia, si nadie lo para, hacia un armagedón, empezando por un conflicto interno. Bueno, decimos armagedón, todas las bombas que están cayendo sobre la franja de Gaza, el equivalente de número de bombas, sería el equivalente a lo que cayó en una bomba en Hiroshima. Se están haciendo experimentos a ver hasta dónde el conflicto puede ser en directo y en caliente, pero evidentemente para los Estados Unidos siempre no en su suelo, son tan valientes que buscan las guerras en territorio extra. Y para eso están los vasallos manporreros de la Unión Europea a sueldo, a que la guerra se haga en su territorio. Lo que quería comentarte es un informe de Washington Post, pero vamos, no sé si te he respondido o si tienes alguna otra pregunta sobre lo que te digo. Es decir, más misiles Kaliningrado, más misiles en Bielorrusia, nuevas pruebas nucleares y nuevos experimentos con nuevos misiles y ninguna sujección ya a cualquier probatoria de armas, pero el tema ya no es la importancia de ese cerco que ya está en torno a la frontera oriental de Rusia. El cerco que viene a la probación por el Ártico. Bien, bien, Javier. Creo que queda perfectamente explicado, así como lo sintetizaste, creo que queda perfecto. Y además, para agregar un dato, ahí veíamos unas imágenes, donde hace unas horas, curiosamente, el Comando de Fuerzas Nucleares de Rusia acaba de hacer un megatest, una megaprueba, un ejercicio de golpe nuclear. Es decir, se figuraron un enemigo nuclear que los atacaba nuclearmente y acaban de hacer una prueba, una de las más grandes, de cómo contraatacaría Rusia. La prueba fue con fuego real, sin usar armas nucleares, obviamente, pero de cómo atacaría Rusia y despegaron misiles e hicieron la prueba de un contraataque nuclear devastador. Y eso lo acaba de publicar hace unas horas el Ministerio de Defensa de Rusia. Entonces, las cosas como nos las estabas pintando no son juego. O sea, sí hay un camino hacia un armagedón que ojalá no, y que ojalá sea nada más lo que también hemos denunciado aquí desde hace muchos años, que a las grandes élites les conviene una retórica de terror en donde los ciudadanos del mundo estén al filo del asiento, y decir, ya, 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 ahora sí va a estar la guerra mundial. Y con eso, pues, pueden aplicar sanciones, restricciones de presupuesto, desvío de presupuesto, más presupuesto para armas, menos para educación, ni para sanidad, ni para aspectos sociales o médicos. Pero bueno, otra de tus investigaciones que tiene que ver, y esto siempre lo manifiesto, esta alegría que me da, que cuando estás tú, vas uniendo y vas reuniendo las fichas del rompecabezas o del puzzle, como se dice en España, y vas uniendo esta telaraña y cómo conectas o reconectas lo que los medios de comunicación han desconectado. Entre todas estas investigaciones que hiciste, pues encontraste que hay un caso de espionaje tremendo, una red de espionaje que se ha tejido alrededor del caso Ucrania y que, bueno, viene desde Washington. A ver, ¿cómo está eso, Javier? Explícanos. Además, fue publicado el 23 de octubre, es decir, hace unos días, a las 6 de la mañana, en el Guapo, en el Washington Post, por dos periodistas, Greg Miller y Isabel Hurshudian. El titular era Es decir, espías ucranianos con profundos vínculos con la CIA liberan una guerra en la sombra contra Rusia desde mucho tiempo atrás. Ahora, y digo ahora, va a ser más difícil para todos los medios de comunicación que son principales del mundo convencer a sus audiencias objetivo de que la operación especial, la llamada operación especial de Rusia fue supuestamente una invasión no provocada, que no hubo provocación para esa invasión. Los Main Street Media describen desde el principio hasta hoy, que lo siguen diciendo, salvo este artículo y esta nota que voy a leeros resumida, la operación especial de Rusia en Ucrania ha sido presentada como una invasión no provocada, por lo que fue tan sorprendente que ahora el Washington Post acabe afirmando esta alianza y demostrando esta alianza de espionaje entre Estados Unidos y Ucrania desde el 2014, yo lo vengo diciendo desde tiempo atrás, ahora ya lo dice el Washington Post también, confirmando así las preocupaciones que ya tenía Rusia desde antes del 2014 sobre las amenazas de seguridad que emanaban desde Ucrania, es decir, desde USA, que era, había tomado Ucrania. Y explico lo que dice Craig Miller e Isabel Hushodian. Espías ucranianos, espías ucranianos, con profundos vínculos con la CIA, están librando desde entonces una guerra en la sombra contra Rusia. En concreto, el servicio Security Service Ukraine, el servicio de seguridad secreto ucraniano con las siglas SBU, y el Defense Intelligence of Ukraine, el Departamento de Defensa de Ucrania con las siglas GUR, están dirigidos desde entonces con una influencia predominante de la CIA desde el 2014. Y lo confirman al Washington Post fuentes anónimas de tres vías, tanto de la inteligencia ucra, de la inteligencia ucraniana, fuentes de la inteligencia de Estados Unidos, y también fuentes de inteligencia occidentales, afirmando, según estos periodistas que he citado, que fueron examinadas estas declaraciones, fueron contrastadas con flujos de inteligencia independiente de otros países, y que es verdad lo que decían. Y lo que decían, en resumida, es, la CIA creó una dirección del SBU, es decir, del Security Service Ukraine, completamente nueva desde el golpe de estado de Maidan, y reconstruyó desde cero el GUR, el Defense Intelligence of Ukraine, el Departamento de Defensa de Ucrania, desde cero lo remodeló durante casi toda una década, porque el próximo año 2024 va a ser ya 10 años, durante casi una década las agencias de espionaje de Ucrania no han respondido a los intereses de Ucrania, han operado como representantes, y lo dice Washington Post, como representantes de los Estados Unidos, y este es el responsable de todo lo que ha hecho desde entonces, entre otras acciones, acciones de lo que se califica en derecho internacional público, terrorismo de estado, y pongo los casos, asesinar al menos a media docena de agentes rusos, asesinar a comandantes militares ucranianos contrarios a la nueva política anti-Kremlin, asesinar a los ucranianos pro-autonómicos, que entonces no eran pro-independencia, de las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, y cuatro, asesinar a cualquier colaborador o a cualquier miembro de partido político prohibido, de los muchos partidos políticos prohibidos por el demócrata Silensky o Selensky, Volodymyr, porque se cambia en el nombre ya para crear el mito de que no es una lengua eslava o que es una lengua distinta Vladimir que Volodymyr, antes de la llamada Operación Especial de Rusia, uno de ellos, es decir, un ruso fue asesinado en pleno Moscú antes de la operación militar y decenas más desde febrero del 2022. La primera parte de este estudio del Washington Post muestra además como los Estados Unidos de América están librando su guerra por poderes, repito, los Estados Unidos de América nunca se han enfrentado directamente y en su suelo con nadie, están librando su guerra por poderes contra Rusia muchísimo antes de que esta última se viera obligada a iniciar su operación especial para defender la integridad de sus líneas rojas de seguridad nacional, que Washington ha ido erosionando desde entonces poquito a poco gradualmente. El SBU ucraniano, según el Washington Post, también ha sido responsable del asesinato de Daria Dugina, la hija de Dugin, el pasado verano, a pesar de las negativas del gobierno de Kiev que decían que no tenían nada que ver. Y además, el propio Washington Post dice que todas estas operaciones de terrorismo de Estado, ninguna, lo dice así bien claro, ninguna operación importante del SBU o del GUR se llevan a cabo sin la autorización tácita, es decir, sin la autorización expresa de Zelensky, no con autorizaciones tácitas, con autorizaciones expresas de Zelensky. Esto implica que el líder UCRO desde febrero del 2022 es responsable de todos los ataques terroristas que su bando, porque una cosa es una guerra y otra son asesinatos de oponentes, de civiles o de políticos o de militares no en situación de guerra. Todos estos ataques terroristas que se han llevado a cabo desde el 2014 y se han incrementado desde febrero del 2022 incluido el ataque al puente de Crimea. Para terminar diría que según el Washington Post desde esa llamada revolución de color la falsedad de los términos la hipocresía de los términos las dobleces de los términos occidentales cada día me repugnan más cuando llaman revoluciones de color. Eso que llaman revoluciones de color el Euromaidan desde el 21 de noviembre del 2013 al 23 de febrero del 2014 para colocar un régimen títere pro-occidental dice el Washington Post se hizo usando en esas manifestaciones en esos disturbios violentos de más de tres meses y dos días se usaron armas de fuego en los disturbios nadie sale a manifestarse con un revólver. y de dónde viene el revólver y contra un gobierno que había sido aprobado en las urnas con más de un 52% de votos que era el gobierno de Yanukovych y con una los derechos humanos que dice el Washington Post en la dictadura pro-yanqui de Ucrania lo dice veladamente pero cuando dice que la ex-república soviética se transformó en una dictadura pro-yanqui que violaba y viola los derechos humanos universalmente reconocidos de su propio pueblo recordemos las matanzas de rusos étnicos y de ucranianos rusófonos es decir rusos étnicos rusos viviendo allí y ucranianos que hablan ruso en las repúblicas de Lugans y de Donies desde el primer momento del Euromaidan esto sirvió para reafirmar y termino ya la previamente declinante hegemonía unipolar de los Estados Unidos sobre Europa nos ha logrado debilitar dividir y voy a decir dividir porque todavía hay voces discordantes en la Unión Europea dividir gobernar en la Unión Europea e intentarlo intentaba gobernar dividir también en la Federación Rusa lo que ha culminado en esta expansión que decíamos al principio clandestina de la OTAN a pesar de que todo el gran sur global se les ha puesto en contra que esto también es una reacción a tener en cuenta es decir todos los que se dicen equidistantes o no alineados es porque están hartos de las manipulaciones occidentales dirigidas por Estados Unidos y Reino Unido desde la caída de la Unión Soviética por lo tanto este golpe de estado neofascista que instaló un régimen títere es como si en México voy a poner un ejemplo que habría hecho Estados Unidos si Rusia la Federación Rusa a través de agencias de espionaje de rusas instala un golpe en México a través de manifestaciones violentas en su capital establece un régimen neofascista pro-ruso ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? yo creo que jamás va a pasar eso porque Estados Unidos lo tiene bien aplacadito México y bien controlado porque es el vecino socio comercial lo que diga el patrón de Estados Unidos normalmente eso es lo que va a pasar a menos de que haya una superguerra o que México tuviera misiles nucleares pero bueno exactamente como lo dices de hecho ahí veíamos unas imágenes también Javier de lo que hasta hace unos meses todavía circulaba el Telegram donde hicieron una como telenovela públicamente la CIA hizo ahí un videoclip para pues pagar o contratar o seducir a rusos que se convirtieran al lado del espionaje estadounidense que curioso ¿no? y que curioso como ensamblan todas estas cosas el siguiente punto creo que tiene mucho que ver porque también mientras sucede todo esto parecería ser que el Ártico se descongela y se descongela también una guerra ¿cómo lo ves tú Javier? es un tema que voy a intentar tratar con mucho detalle os he enviado diapositivas o planos de distintas partes de las zonas del mar del norte ruso de los distintos mares interiores del gran mar del norte de Rusia que es una parte del océano o océano ártico se están gestando provocaciones que voy a ir diciendo con detalle provocaciones occidentales en el ártico de Rusia la marina de los estados unidos y sus aliados de la otan pueden estar preparándose y voy a decir por qué para desafiar los reclamos de Rusia sobre lo que se llama la ruta del mar del norte que ya vimos los intereses económicos hace unos días mediante la realización siempre con provocaciones esas son dos rutas la northern sea route es la ruta que atraviesa toda la zona de la federación de Rusia y el otro reclamo sería el de Canadá que también es negado por los estados unidos aunque en menor medida es decir su gran enemigo es la federación rusa ahí están las dos líneas la del pasaje del norte vía Canadá y la del pasaje del mar del norte vía federación rusa se está buscando hacer una realizar una operación llamada de libertad de navegación esa cosa que se engendro con siglas que se crean siempre los anglosajones que lo llaman FONOP FONOP porque es el acrónimo de Freedom of Navigation Operation es decir una FONOP o operación de libertad de navegación eso sí no por sus costas por las costas de los vecinos se está llevando a cabo ejercicios navales multinacionales en el mar de Barents el mar de Barents lo vemos ahí en la zona encima del nombre razón está el mar de Barents el mar de Barents es el que una parte es de Noruega Finlandia y otra parte es de la federación rusa pues ya se están llevando a cabo ejercicios navales multinacionales se prepara ahora voy a decir lo que se está preparando ese es el mar de Barents vemos Noruega Finlandia y empieza la parte rusa desde la península de Kola que está la ciudad de Murmans hasta las islas del archipiélago de Novaya Assemblia o de Nueva Zembla luego vemos más adelante la ruta del mar del norte pasa por algunas de las zonas militarmente más sensibles de Rusia la región ártica alberga la mayor cantidad de flota de submarinos rusos con misiles balísticos proporciona un banco de pruebas para las nuevas armas que se están experimentando alberga importantes bases aéreas para bombarderos estratégicos rusos y posee otra importante infraestructura militar y de inteligencia pues bien el mar de Barents que hemos visto antes y que estamos viendo ahí también mar de Barents Rusia define la ruta la subruta del mar del norte como una ruta de transporte nacional unificada que va desde el archipiélago de Nueva Zembla el 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 Karskoye Mora y la tierra del norte de Nueva Zembla es decir desde la península de Kola que hemos visto antes el mar de Barents iría desde allí hasta el estrecho de Bering que separa la punta oriental de Siberia de Alaska que en algún momento es decir el cabo Diezhnev de Rusia que está a 88,5 kilómetros de distancia del cabo príncipe de Gales Cape Prince of Wales de Alaska tierra hoy norteamericana y que fue vendida por Rusia a los norteamericanos la ruta del mar del norte consta de varios carriles como vemos hay dos líneas rojas en la parte rusa hay más pero vamos resumiendo dos vías rojas rusas y que atraviesa cuatro estrechos que Estados Unidos pone en entredicho y cuestiona que sean rusos ahora voy a demostrar que son rusos por la propia convención las convenciones del mar de Naciones Unidas y por la propia lógica estos estrechos luego los veremos con detalle son el estrecho de Vilkiski que separa el mar de Cara del mar de Laptev por debajo del archipiélago de Nueva Zembla hemos visto mar de Barents luego vemos el mar de Cara luego vemos el mar de Laptev si lo vemos el mapa de Rusia vemos que esos mares son mares territoriales rusos por lo que luego voy a decir porque las islas es parte del territorio ruso entonces esos mares esas aguas interiores se aplican a a lo que hay de agua entre el continente y esas islas esos son mares interiores pues vemos que la ruta del mar del norte tiene varios estrechos estrechos que atraviesan esas islas por una línea roja abajo o por una línea que no se ve por el medio que no la he logrado localizar y una línea exterior por eso digo que son varias líneas los estrechos que son rusos y que repito son cuatro y nadie en derecho internacional público los cuestiona más que Washington es el estrecho de Vilkiski entre el mar de Cara y el mar de Laptev por debajo del archipiélago de Nueva Zembla el estrecho Sokalski que está justamente por encima de las islas de Nueva Zembla luego el estrecho Dimitri-Laptev que está separa el mar de Laptev del mar de Siberia oriental y luego el estrecho de Shannikov que está encima está a través de archipiélago Liakovsky o Liahov a través de las islas Ansu vemos que esta es una de las partes de esos que yo llamo aguas interiores y mar territorial vemos Novaya Zemblia es la isla que yo digo en español de Nueva Zembla vemos Karasi o mar de Cara es una parte del mar territorial porque el mar territorial se define en derecho internacional público como la franja de mar adyacente al territorio de 12 millas náuticas pero 12 millas náuticas que empiezan desde las islas hacia el exterior porque lo otro el mar de Cara el Laptev Sea el Karasi son aguas interiores es decir si trazamos una línea entre lo que son las tierras en amarillo y el océano vemos que las islas de Frank Joseph Land pertenecen a Rusia se unen con las islas de Nueva Zembla en un trazado imaginario en derecho internacional y por lo tanto el Karasi el Karasi es un mar agua interior rusa pues los Estados Unidos pretenden que ese Karasi y ese Karastrait que el Karastrait es el Estrecho Wilkiski pretenden el tanto el Karasi el Karastrait y el Estrecho y el Estrecho Wilkiski que por ahí puedan pasar ahí estamos viendo justamente la mejor definición para ver lo que estoy diciendo en derecho internacional se habla de cuatro conceptos aguas interiores son lo que vemos en verde es la tierra y las islas si las islas están a la altura del último punto o cabo de la tierra lo que une esas aguas sería agua interior de un territorio el mar territorial es la franja de mar que hay por encima de ese aguas interiores del territorio que se define que sea 12 millas náuticas es decir 22,2 kilómetros y por encima de ese mar territorial está la zona contigua que son otras 12 millas sumando otras entre 12 y 12 por encima de las aguas interiores estamos hablando de 44,4 kilómetros que pertenecen al territorio que vemos abajo y por último encima de eso no está está en morado es lo que se llama la zona económica exclusiva que son 200 millas náuticas es decir 370,4 kilómetros pues bien a pesar de esa legislación de convenciones del derecho del mar se está preparando y se está discutiendo desde los 60 voy a intentar extractar y voy a poner los detalles de lo que se estaba preparando ya en 2019 y de lo que se está preparando ahora en 2019 los Estados Unidos quisieron desarrollar un puerto estratégico militar en el mar de Bering apuntando a las islas perdón mar de Barents no mar de Bering en el extremo de Alaska en el estrecho de Bering y también estaban pensando en el mar de Barents porque eran en ambos extremos establecer puertos estratégicos militares esto lo quería el entonces secretario de marina en el año 2019 me he metido en un documento de la marina norteamericana de enero del 2019 el documento lo firma la doctora en derecho internacional Rebeca Pincus son unas actas del United States Naval Institute del Instituto Naval de los Estados Unidos volumen 145 barra 1 barra 13 91 o 71 no tengo ahora mismo él ahí hablaba y luego por si se puede comprobar este señor este secretario de marina hizo unas declaraciones al Wall Street Journal el 12 de enero del 2019 donde pedía una operación FONOP operación de libertad de navegación para ver cómo reaccionarían los rusos a ese paso de buques militares americanos por allí pues bien esta Rebeca Pincus recomendó vivamente que no se llevasen barcos de la armada norteamericana al ártico para hacer una FONOP en el 2019 porque dice que se hagan en cualquier otro lugar pero no metamos el palito en la guarida del oso e intentamos e intentemos cogerles un osezno esto lo dijo Rebeca Pincus que entonces entonces ahora voy a decir el cargo que tiene entonces era asistente profesora asistente de la escuela de guerra naval de los Estados Unidos y del departamento de investigación estratégica y operativa pues bien en ese documento que me he leído de cabo a rabo y es lo que voy a intentar comentaros había conversaciones desde el 8 de enero del 2019 desde el centro para una nueva seguridad estadounidense recordemos que era la era Trump el secretario de la marina Richard Spencer curioso estos secretarios de marina norteamericanos voy a decir un detalle sobre este señor Richard Spencer es un militar es un político y es un empresario es todo es decir militar político empresario y por qué digo esto porque después de haber dejado la infantería de marina durante muchos años después de dejar su puesto de militar durante 15 años trabajó en Wall Street en firmas y lo he estado viendo en Goldman Sachs en Beard Stearns en Maryland sirven para un roto y para un descosido luego después de estar 15 años en Wall Street vuelve a el tema militar con Trump a la junta de negocios de defensa así se llama junta de negocios el business por eso tienen industria también estos militares se dedican no solo a la defensa de la patria se dedican a Wall Street se dedican a la política y se dedican a las empresas de armamento con eso evidentemente confundir intereses personales e intereses de la patria llamada Estados Unidos es como que muy probable el secretario este de la marina entonces el 8 de enero del 2019 Richard Spencer afirmó todo esto resumen de los documentos que había discutido las operaciones de los buques de la armada en el ártico con el jefe de operaciones navales CNO las siglas malditas siglas anglosajonas y dijo textual empezar hemos de empezar a aprender a operar en ese entorno la libertad de navegación debería extenderse hasta allí hasta el territorio mar del norte de Rusia vamos a intentar hacerlo desarrollar un puerto estratégico en la región del mar de Berín como principio esto además lo reafirmó en entrevista en el Washington Post 12 de enero del 2019 y decía en la entrevista un buque de guerra de la armada de Estados Unidos navegará por las aguas árticas en los próximos meses en lo que se conoce como una FONOP operación de libertad de navegación estacionar recursos en la extinta base militar en ADAC Alaska en la otra punta una base militar que ya estaba abandonada posiblemente incluyendo barcos de superficie aviones esto era el verano del 2019 no se hizo nada la información de la escuela naval recomendaba que no se hiciese esta profesora Rebeca Pincus también había una protesta si se hacía por la parte del ter mar territorial canadiense porque si bien Canadá también tiene reclamos ilegales sobre totalmente legales sobre sus costas y sobre su mar territorial y sobre todo lo que he explicado antes de derecho internacional público del mar los reclamos de Canadá sí que han sido entre comillas aprobados por Estados Unidos porque están dicen respetando el artículo 234 de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar pero en cambio ese mismo artículo con respecto a Rusia absolutamente nada en el año 1988 además el gobierno de los Estados Unidos prometió que toda la navegación de los rompehielos de los muy avejentados rompehielos de la marina norteamericana dentro de las aguas que Canadá afirma que son internas se realizarán con el consentimiento del gobierno de Canadá pues bien a Canadá entre comillas aparentemente si le pedirían permiso pero a la federación rusa no le pedirían permiso frente a las reclamaciones soberanas de Rusia los Estados Unidos han sido diferentes primero mayor agresividad segundo mayor provocación desde la época de la extinta Unión Soviética antes de los días de que se celebrasen las llamadas convenciones de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar porque ha habido muchas conferencias en el año 60 en el 67 y muchas convenciones convención de las 200 millas convención del mar territorial y de la zona contigua convención sobre alta mar convención sobre plataforma continental muchos años de convenciones hubo un intento de Estados Unidos cuando existía la Unión Soviética entre los años en el 60 y los soviéticos lograron entre el 65 y el 67 obligar a la Marina norteamericana y a los rompehielos de los Estados Unidos a que retrocediesen que echasen marcha atrás y que no transitasen por el estrecho de Vilquisqui y eso pasó entre los años 65 y 67 que es el estrecho que hemos visto que conecta el mar de cara y el mar del apte ¿qué les pasa ahora? ¿tienen resquemor? por eso que pasó en el año 65 o 67 ahora buscan volver a intentarlo atravesando por ese mismo estrecho de Vilquisqui el archipiélago de Severnay Assemblia Nueva Assembla y enviar aviones barcos lo que antes paró los aviones y barcos de la Armada Soviética la presión diplomática de Moscú de aquel entonces y Washington dio marcha atrás para no caer en un armagedón entonces si bien no puedo afirmar que no hayan pasado submarinos de Estados Unidos por esas aguas ni lo afirmo ni lo niego pero buques desde el año 65 o 67 que los soviéticos les pararon no han atravesado esos territorios ¿por qué ahora? ¿por qué sin pedir permiso como si supuestamente van a pedir a Canadá? además una operación FONOP con rompehielos de los Estados Unidos sería un desastre porque han invertido tan poco en los rompehielos lo han subcontratado a rompehielos de Noruega a rompehielos de Canadá que su flota de rompehielos es como el Titanic sin la ayuda canadiense y sin la ayuda rusa los rompehielos son imprescindibles para atravesar esas rutas voy a poner un caso que ya lo intentaron ejercicios navales Trident Juncture del año 2018 unos ejercicios que se hicieron en la zona de los países nórdicos y el mar báltico el informe de la RAN Corporation ya sabemos que la RAN manejó mucho los informes porque son fuente de información ya les decían del estado lamentable que tiene la Marina de los Estados Unidos en cuanto a rompehielos estamos hablando la guardia costera de Estados Unidos en esa zona está en precario hubo un incidente además recordemos el 28 de noviembre del 2018 el incidente de Kerch que Rusia impidió a la armada ucraniana y la paró en el 2018 que es lo que se va a pretender ahora y voy a intentar desbrozar para ir terminando se busca pinchar al oso metiéndose en su guarida y querer secuestrar a uno de sus cachorros ya vimos lo que pasó en reciprocidad en los años 60 cuando en la época de Khrushchev se intentaron poner misiles en Cuba como reaccionó Estados Unidos como reacciona ahora como reaccionaría Rusia ante este nuevo intento la creciente brecha están intentando que la creciente brecha de capacidad convencional entre Rusia y la OTAN también pueda aumentar la sensación de vulnerabilidad del presidente Putin en esa zona del Ártico recordemos que al menos el 80% de las fuerzas terrestres rusas fueron retiradas de la zona del Ártico por eso yo digo cuidado con el Ártico lo que se nos viene encima al menos el 80% de las fuerzas terrestres rusas fueron retiradas de esta zona para apoyar la guerra provocada en Ucrania desde el año pasado 2022 Rusia ha tomado medidas políticas legales y militares para restringir aún más el acceso de buques de guerra extranjeros e impedir cualquier operación FONOP operación de libertad de navegación en esa zona ¿por qué buscan hacerla ahora? en caso de que esto no funcione el moderado Putin y digo el moderado Putin va gradual dice que si no funcionase y se iniciase la flota rusa del norte ha estado ensayando repeler el paso no autorizado de barcos y de embarcaciones extranjeras que pudiesen desafiar la soberanía territorial y marítima de la federación rusa ha habido unos ejercicios navales rusos el 26 de septiembre en el mar de Barents lo hemos visto antes al sur del archipiélago de la tierra de Francisco José archipiélago de la federación rusa un gran buque anti submarino el vicealmirante Kulakhov y un remolcador de salvamento Altai hicieron ese experimento de a ver qué pasaría si estos de occidente intentan pasar por aquí se repitió además el 10 de agosto del 2023 el duodécimo viaje del grupo naval expedicionario ártico de la flota del norte a través de los mares del océano ártico de Rusia y participaron incluso los residentes la población civil que está viviendo en esas zonas del norte de Siberia y de la zona del ártico rusas participaron residentes en defender el territorio tanto continental como de las islas de Rusia ahora los ojos están puestos en el norte y están puestos en el norte porque desde el 21 de septiembre de este año hubo en el mar de Barents en el mar de Barents que ya lo hemos visto con los mapas por parte de la OTAN hubo una flotilla multinacional de Reino Unido Noruega Alemania Bélgica Francia junto a aviones de Estados Unidos de Finlandia y de Suecia Finlandia y Suecia aunque no sea miembro de la OTAN 21 de septiembre del 2023 mar de Barents y participaron entre otros los buques el Hermayesty Sheep Queen Elizabeth la fragata noruega KNM Otto Svertrup y el buque noruego de suministro logístico KNM Maut estos ejercicios navales en el Alto Norte justamente están incrementando la escalada de la OTAN y ya antes de la operación militar rusa en Ucrania estaban provocando a ver cómo reaccionaba Rusia y voy a poner otros ejemplos anteriores por ejemplo un grupo de acción naval de Reino Unido y de Estados Unidos en mayo el 8 de mayo para ser más concreto 8 de mayo del 2020 a principios de mayo hicieron una operación de destructores que pasaron destructores de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos una fragata de la Marina Real Británica partieron del mar de Barents estuvieron siete días dándose vueltecitas y operaciones en el Ártico en este ensayo era un ensayo de guerra antisubmarina contra submarinos hipotéticamente rusos de propulsión nuclear un avión de reconocimiento y una patrulla marina estuvieron en esas operaciones británico norteamericanas el destructor de misiles guiados clase Arlake Burke United States Ship Roosevelt estuvo también el United States Ship Roosevelt DDG-80 y el DDG-78 el destructor de misiles guiados United States Ship Donald Cook DDG-75 y el United States NS Supply de los Estados Unidos esto fue en el 2020 anteriormente ya había habido operaciones en el 2019 23 de septiembre del 2019 el vicealmirante Andrew Lewis comandante de la segunda flota mostró su capacidad operativa en el Ártico a través de el buque United States Ship Normandy justamente tocando las patitas al oso en el 2018 también elementos del grupo de ataque Harry Truman participaron en el ejercicio Trident 2018 que es la primera vez la primera vez después de la Guerra Fría el ejercicio Trident o Tridente 2018 25 de octubre al 7 de noviembre del 2018 donde se hicieron los primeros ejercicios en esa zona desde los años 60 que he dicho antes que los repelió la Unión Soviética se hicieron ejercicios de tierra, mar y aire y de ciberespacio donde participaron 50.000 participantes de la OTAN y países socios 250 aviones 65 buques y 10.000 vehículos aquí se hizo en territorio de Noruega y en las zonas circundantes del Atlántico Norte y del Mar Báltico pero vamos ya digo en zona del Mar de Bárens frontera con el Mar de Bárens ruso un jefe de operación naval recientemente fallecido de los Estados Unidos Michael Gilday se pronunció hace poco antes de morir además sobre hacer un ejercicio naval masivo y regular en el Ártico utilizando eso que se llama en el lenguaje militar de la Marina un RIMPAC el RIMPAC para que sepamos todos y todas es el ejercicio marítimo internacional más grande del mundo que lo lleva a cabo la Marina de Estados Unidos y la OTAN en este caso lo hace los meses de junio y julio en Honolulu Hawái miles de millones se gastan en esos ejercicios del como se dice RIMPAC el RIMP of the Pacific pues quiere hacer este señor fallecido este jefe de operaciones quería hacer lo mismo de este ejercicio naval masivo y regular en el Ártico que interés tiene los militares que muchas veces son empresarios de industria militar que también a veces son políticos y que también a veces juegan en Wall Street en hacer ejercicios militares masivos una RIMPAC en el Ártico terminaría diciendo que esa operación la de Honolulu que se hace cada dos años los meses de junio y julio la última del 2018 ahí estaban países por cierto estaba México también Alemania Australia pero eso es en Honolulu y a pesar de las quejas de los habitantes de esas islas del Pacífico se les paga un pago simbólico de un dólar al año por cada base que se utiliza en la zona del estado de Hawái les sale barato hacer las operaciones les pagan un dólar por cada base de las bases militares norteamericanas en Hawái y terminaría diciendo y ahora lo que se está preparando el actual secretario de Marina de los Estados Unidos en abril 2023 Carlos del Toro aseguró que estaba preparándose incrementarse las operaciones en el Ártico en asociación con aliados ya hubo un tonto útil y voy a explicar lo del tonto útil que hizo un intento y lo logró el tonto útil fue Francia en una fer del 2018 del 2 de octubre del 2018 un buque que no era militar sino Rusia habría respondido de distinta manera porque así es la valentía de Occidente primero lo intentan a ver cómo reacciona con un buque logístico francés el llamado Le Rhone el Ródano en septiembre del 2018 Le Rhone el Ródano atravesó la vía marítima desde las costas septentrionales de Siberia por el pasaje norte-este de Rusia desde salió del puerto noruego de Trons norte de Noruega el 1 de septiembre del 2018 y después de 15 días llegó el día 17 de septiembre al puerto de Dutch Harbor en las islas aleutianas de Alaska de Estados Unidos aquí el militar Jean-Louis Lossier hacía gala en un estudio que él ha leído es Etudes del IFRI es el French Institute of International Relations estudios del IFRI que la zona ártica lo que he venido explicando en otros programas que es 40 veces la superficie de Francia y posee grandes reservas querémonos con esto posee grandes reservas de minerales e hidrocarburos este buque hizo esta travesía en verano sin la ayuda de rompehielos y ganó 15 días a la ruta de Suez que lo vimos la semana pasada el ministro de defensa ante estos toca narices ha ajustado la ley del año 98 y ahora para ir o pasar cualquier buque por las aguas del mar interior mar territorial y zona adyacente o zona económica exclusiva que ya he explicado antes de la federación rusa se tendrá que pedir un permiso con 90 días antes y no podrá pasar más de un buque extranjero a la vez y esto lo ha aplicado desde diciembre del 2022 y sólo se aplica el permiso a las aguas internas rusa que cubre los cuatro estrechos que he dicho antes y que significa algo fundamental para un país para un territorio de la misma manera que lo reclama Canadá y se le dice a Canadá se te comunicará se te pedirá permiso la reciprocidad es que se pida también a la federación de Rusia guste quien gobierne o o no guste es decir las normas están hechas para ser aplicadas por todos por igual el núcleo de la estrategia militar de Rusia mantener la disuasión nuclear y la capacidad de un segundo ataque está concretamente en la península de Kola que hemos visto al principio pues bien la posibilidad de una FONOP entrando por el mar de cara que hemos visto sin pedir permiso lo más probable si se produce esta provocación es que sea a partir de julio del año que viene junio julio del año que viene cuando el hielo marino o en septiembre cuando el hielo marino está en la zona más baja y sería entrando evidentemente a través de la península de Kola donde están los submarinos nucleares rusos el mar de cara y las islas de Nueva Zembla donde está la zona de pruebas de armas nucleares rusas y de los nuevos sistemas de armas rusos y la base aérea de Rogachevo pues bien yo no sé si a todo esto Rebeca Pinkus vuelve a decir y ahora Rebeca Pinkus es directora del instituto Polar del centro Wilson en Washington DC dice que es una locura si se hiciera es una locura creo que el nombre lo dice Rebeca Pink Pinkuis la Pinkus que bien lo describes muchas gracias Javier por tantos datos la otra vez me quedé impresionado porque hasta casi los pescados que pasaban por los canales nos decías los tamaños pero si la afluencia el grado de velocidad de los canales y hoy has investigado no solo la ruta sino las controversias que hay en este deshielo que bien describes deshielo en el ártico de la guerra muy bien muy muy elocuente el título por último tema se vuelven a reunir las potencias europeas que significa por qué para qué o esto ya nada más ya no les queda de otra Javier pues no les queda de otra pero siempre hay díscolos en todas las cenas familiares siempre hay una disputa pues en estas grandes comilonas de Bruselas siempre hay voces discordantes si bien el partido polaco ley y justicia ha sido aparentemente derrotado en las últimas elecciones y Turquía ya hemos visto que va hacia la ratificación de la candidatura de Suecia en la OTAN en lo que es estrictamente la Unión Europea el Consejo Europeo de presidentes de jefes de gobierno y de jefes de estado se han reunido el 26 y 27 es decir ayer y hoy tengo los datos de lo que de esta cumbre de líderes de la Unión Europea la voz discordante han sido Víctor Orban que para los occidentales está más solo que nunca y para los bálticos es una vergüenza que esté Orban haciendo de cabeza de puente entre Oriente y Occidente que Orban esté en la reunión la tercera cumbre de la BRI en Beijing que vimos la semana pasada que se entreviste en esta cumbre de Beijing no solamente con Xi Jinping sino con Putin pues no ha hecho ningún acto de arrepentimiento el primer ministro húngaro al contrario intenta mantener su papel de cabeza de puente en esta reunión que ha habido en Bruselas con cara de perro dice que él va a seguir siendo cabeza de puente entre Occidente y Oriente y que además si alguna vez se plantea un plan de paz para Ucrania habrá que hablar con ambas partes y él va a seguir manteniendo las conversaciones con Putin afirmó además el director he visto las declaraciones del director del Instituto de Investigación Capital Política de Budapest Peter Kreko que Orban quería y quiere maximizar los beneficios de tener relaciones con ambas direcciones a pesar de los signos cada vez más evidentes de que esto es imposible dentro de una unión europea adoctrinada avasallada es imposible en una actual geopolítica de buscar enfrentamiento sí o sí entre bloques el renacimiento de los bloques el discurso del lunes del 23 de octubre de Víctor Orban en la conmemoración del levantamiento de la República Socialista de Hungría contra en el año 56 bueno pues como comentaba en esta reunión de jueves y viernes de los líderes de la Unión Europea Víctor Orban insistió en la necesidad de que los amistosos de Hungría tanto con Moscú como con Beijing en el discurso del lunes 23 de octubre en el momento de la conmemoración del levantamiento de la República Socialista de Hungría en el año 56 contra la Unión Soviética hizo Orban un paralelismo una comparación dijo que Moscú fue una tragedia para Hungría para la Hungría socialista pero Bruselas es una mala parodia contemporánea Moscú no tenía remedio pero dice Orban Bruselas y la Unión Europea si pueden repararse si pueden tener remedio señalando las elecciones al Parlamento Europeo del próximo año 2024 la reciente reunión de Orban con Putin en Beijing y la forma en que el primer ministro húngaro comparó a la Unión Europea con la Unión Soviética ha planteado dudas sobre si todavía dicen algunos miembros sobre todo de países bálticos Polonia y Reino Unido y si se puede confiar en Hungría como aliado están diciendo dijo un alto diplomático que habló en anonimato es decir muy cobarde y un segundo diplomático de la Unión Europea que también habló en anonimato muy cobarde dicen que Hungría cada vez está más aislada porque está retrasando la membresía de Suecia a la OTAN es decir aunque Turquía haya dicho lo que hemos visto al principio también se necesita el voto del otro miembro porque es por unanimidad la entrada en la OTAN y la membresía de Suecia está retrasada está impactando dicen los pro OTAN de Estados Unidos están impactando en la seguridad de los aliados no sé qué seguridad de los aliados cuando hay países como en España no te cubre en un conflicto con Marruecos por ejemplo el kit de la cuestión es que aquí dijo Orban y eso es importante lo que dijo Orban yo soy el único jefe de gobierno de la Unión Europea que está en Beijing y esto lo dijo como comentábamos en el foro tercer foro de la BRI la semana pasada y también ha dado ha explicado su postura diciendo que dado el estado actual del mundo habría sido natural que muchos otros líderes europeos estuvieran en Beijing de la semana pasada pero no han venido este fue el discurso de Orban en el tercer foro de la BRI hay una razón para esto que es difícil de entender para los no europeos y dice Orban la era de la ventaja competitiva occidental ha llegado a su fin en términos que el mundo oriental se ha fortalecido y en estos términos la contribución a la producción económica mundial de China ha arrebatado el segundo lugar a la Unión Europea el dilema europeo para Orban es si cumplir con la división de la economía mundial en bloques o competir y para competir hay que dejar de ser proteccionistas y buscar las oportunidades de la cooperación de la interconectividad que ofrece una nueva era Europa ha cortado ya los lazos definitivamente de cooperación con Rusia y busca cortar los lazos también con China busca un mundo de división de bloques y eso perjudica a los europeos y a Hungría los húngaros están trabajando intensamente con los serbios ahora lo harán también con los eslovacos en las nuevas elecciones en una construcción de líneas férreas de conectividad con lo que es la BRI y con los puertos de Grecia y transporte rápido desde oriente a occidente y quiere Orban que Europa vuelva a ser fuerte y competitiva no vasalla sin embargo para lograrlo dice no debemos aislarnos sino fortalecer la cooperación y fortalecer la conectividad Hungría además sostentará la presidencia rotatoria que ahora tiene España del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año próximo en el año 2024 segundo semestre y hay preocupaciones en las cerebritos de Bruselas cómo va a reaccionar una presidencia húngara evidentemente no va a ser dócil y sierva como es la presidencia española el gobierno húngaro también está retrasando la nueva asistencia militar de la Unión Europea a Ucrania no solamente el tema de Suecia en la OTAN está retrasando la ayuda militar de la Unión Europea a Ucrania y es necesario el apoyo de Budapest para aumentar el presupuesto de la ayuda financiera del bloque a Ucrania Bruselas congeló en el 2022 miles de millones de euros para Hungría porque decía que Hungría no cumplía con los estándares del Estado de Derecho en cambio Ucrania si cumple con los estándares del Estado de Derecho era un chantaje económico para Hungría el nuevo primer ministro de Eslovaquia es un primer ministro que ha salido totalmente anti enfrentamiento con Rusia y anti enfrentamiento con China quiere la paz y la cooperación entre los pueblos de la misma manera que quiere el de Hungría y eso sí entendiendo la libertad ambos como la aceptación de la propia identidad de la herencia y de la soberanía de cada uno de los pueblos en el último consejo decía de esto de ayer y de hoy que se inició ayer a las 14 horas en el Consejo de la Unión Europea en la calle en la Rue de la Lua de Bruselas se hizo sin micrófonos no obstante da lo mismo aunque se haga sin micrófonos luego hay fuentes de información de lo que se estaba tratando es las iniciativas las propuestas las tres propuestas legislativas para reforzar el presupuesto actual de cara al presupuesto del año 24 los años 24 al 27 pues bien aquí hay un verdadero problema porque se hay unanimidad práctica en que todo el dinero de nuevas ayudas a Ucrania recordemos que ya se han dado el equivalente el equivalente voy a ir diciendo cifras la ayuda de la Unión Europea a Ucrania se quiere incrementar en 82 mil millones a Ucrania luego se mirará también si a Egipto este dato no le tengo todavía porque no tengo los datos de hoy pero para Ucrania 82 mil millones más otros 7 mil 200 millones más en préstamos y subvenciones otros 18 mil millones más en concepto de alivio financiero otros 733 millones más en ayuda a civiles afectados otros 670 millones más en el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y otros 5 mil 600 millones más en eso que se llama fondo europeo para la paz pero que es para armas y ayuda a las fuerzas armadas ucranianas y por último otros 25 mil millones más en ayuda militar directa a todo esto se está diciendo que el presupuesto de la Unión Europea que ya es de 2 billones en gasto si no se se pide un incremento de 100 mil millones más entre otros para todas las cifras que he estado dando antes para Ucrania pero si no se llega a un determinado acuerdo de cómo se van a repartir estos gastos se aplicará un tijeretazo del 30% que afectará a la población europea es decir los europeos financiamos esta superestructura elefántica de Bruselas nadie vota a los señores que están en la comisión ni en el consejo europeo son los que dictan las normas son los que dicen en dónde se va a ir el dinero de los europeos pero en cambio nos amenazan con un tijeretazo del 30% que irían fundamentalmente al fondo de cohesión es decir para que las distintas partes de Europa sean más iguales al fondo de cohesión a los programas de becas Erasmus a los programas de Europa Digital al programa espacial y a las ayudas humanitarias es decir dinero para los europeos no dinero para Ucrania ya vemos que ahí sí hay consenso y en cambio no hay consenso en destinar recursos de los impuestos europeos al capítulo de la inmigración y a la gestión de fronteras porque ahí es otro punto de enfrentamiento entre los gobiernos soberanistas y los gobiernos globalistas y a pesar de los miles de millones que ya se han ido dando por parte de Europa se pide incrementar las cifras que acabo de dar pues sí así se las así se las gastan allá en Bruselas un edificio que nadie ve que nadie decide pero que todos toman dinero y dinero y dinero y nada más se van de viaje en avión para hacer los lobbies y los cabildeos como se dice también aquí en Latinoamérica el cabildeo es muy importante porque ahí tienen el negocio Javier escogiste una obra muy curiosa y me parece que nos vas a sorprender con tu interpretación que es esto de que una mujer se asoma por una ventana y le hace una seña allá abajo a una pequeñita a una pequeña niña por favor esta obra que durante años se pensaba que era de Vermeer de Delft es de un precursor en más de 20 años del pintor holandés Vermeer de Delft es un pintor llamado Jacobo Jacobus Frel con V Frel o Ferel se sabe prácticamente nada de su vida es como un fantasma nos han encontrado documentos de él o de su obra se ha ido recopilando se sabe que ya están identificados más o menos 50 cuadros entre estos este cuadro este cuadro está en París en el instituto neerlandés en una colección privada que desde los años 40 finales de los 40 la Fridge Luke Collection está en la mejor zona de París está en un palacete que en francés se llaman Hotel Particulier Hotel Particular en el Hotel Tiorgot es un palacio de palacetes del siglo XVIII en el distrito número 7 en lo más High Society de París en frente de la asamblea del Parlamento Nacional francés es una colección repito holandesa de unos que en el año 47 un matrimonio Fridge Luke y su esposa Toluque Clever empezaron a acumular obras de arte de representantes de la cultura neerlandesa de la cultura holandesa y hay un centro en París la Fundación Custodia la Fundación Custodia y hay otro centro en la sede central en Dörd en los Países Bajos este pintor Jacobus Vrel es el pintor del misterio vemos a primera vista vamos a ir desbrozando una hermosa ventana de madera de casetones emplomada que tanta atención ocupa a quien ve la pintura hay una una silla que casi está bailando porque no está fija la silla una silla que baila con una melodía de impronta como de sorpresa el rostro del niño o niña al otro lado de la ventana una oscuridad absoluta es una figura que para mí se me asemeja espectral porque luz de luna casi no hay luz de luna sería luz de gas es una negrura absoluta es un niño espectral me recuerda mucho una obra del creador del psicoanálisis Freud das Unheimliche la inquietante extrañeza lo extraño lo siniestro ahí Freud diferenciaba lo siniestro de lo aterrador y horripilante esta pintura para mí es siniestra no es aterradora no produce terror no produce horror pero sí es siniestra y voy a ir diciendo porque el pintor este pintor que tampoco se sabe de él del siglo XVII esta pintura es del año en torno al 1650 pintaba dos tipos de pinturas interiores desnudos de decoración y paredes desnudas y luego escenas callejeras como en casas y calles holandesas flamencas se pensaba que había influido en él Johannes Vermeer y es al contrario él influyó 20 años antes de que pintase Vermeer ya estaba pintando él y la mujer probablemente vemos que es una mujer mayor probablemente es un momento de senilidad mental está probablemente también son interpretaciones viviendo un recuerdo de una ilusión o de algún otro truco mental está viendo a alguien de su pasado puede ser una hija puede ser una hermana la forma en que se está inclinando la silla y el objeto que está en el suelo por cierto el objeto del suelo que es un papel donde el pintor solía poner su firma en papeles así tirados en el suelo se ponen firmaban con sus siglas JV Jacobus Fred vemos la la posición de la silla la posición de la ropa de la anciana ella no está sentada ella está prácticamente la silla está como para caerse está mirando sorprendida hacia el otro lado la silla tampoco se ha puesto de pie es decir ni se ha puesto de pie ni la silla está firme simplemente ella es como si hubiese visto algo increíble y extrañada y casi mística se intenta acercar a la ventana y pone una mano que nos muestra cuán extraña es esa otra persona que está en el otro lado hija repito hermana que murió joven la oscuridad de fuera de la ventana y el casetón de cristal fragmentado vemos si nos acercamos a la niña niña o niño donde el casetón de cristal que está cerca de su está a la altura de su mejilla está fragmentado está fragmentado y ahí yo apunto a una teoría de la muerte es una de las imágenes más extrañas e inquietantes del arte holandés formaron parte de la colección del gobernador de los Países Bajos que era entonces de la casa de Austria Hasburgo el archiduque Leopoldo Guillermo de Austria 1614-1662 la figura regordeta de la abuela vemos pañuelo blanco brillante vista desde atrás se inclina violentamente la silla el manto es una capa negra en el interior pensemos en el interior en el interior es como la vida actual yo digo Europa en cualquier parte del mundo la vida es como en una caverna de cristal estamos en una caverna aquí se ve o se escapa la soledad o la indiferencia frente a lo cercano es una anciana está sola olvidada en cualquier segundo la silla se le va a escapar porque ha sido tal sorpresa de lo que o alucinación de lo que está viendo afuera este marco alargado de la ventana con una forma tan especial de enrejada base geométrica de la pintura la colocación de la mujer de su mano en el casetón panel se incluso si se acerca a la imagen se puede ver la suavidad de la carne al encontrarse con el vidrio duro y frío las ventanas de los casetones emplomados al otro lado de la ventana el rostro borroso de un niño niña se disuelve en la oscuridad el exterior es negro no hay luz ni vida es esa infancia negada esa juventud fenecida en retrocesión en Europa Europa es una población cada vez más envejecida Europa es una población cada vez con menos infancia y con menos juventud no hay este renovación de vida y además las personas viven en burbujas en su interior indiferentes a la soledad del otro al problema del cercano eso sí se preocupan en un buenismo absoluto de una debilidad mental y moral de lo ajeno de lo ajeno a kilómetros claro y siempre que sea a base de soltar dinero de esa comisión europea de los impuestos de los europeos la Europa de los indiferentes la Europa de los conformistas vasallos estamos viéndola en este cuadro en esta distopía macabra que condena el futuro de Europa representado en una ausencia de infancia de juventud de nacimientos cada vez mayor y en una senectud creciente e impotente es una casa de muñecas donde vemos ajenos poderes extraños que observan a los que están observando que dirigen que comandan que acechan que imponen que limitan que cercenan que acallan y condenan a los moradores de estas casas de muñecas para mí es el símbolo de estas burbujas o casas burbujas de aislamiento en lo que están viviendo cada uno estamos viviendo o intentan que vivamos cada uno de los ciudadanos de esta maravillosa entre comillas democracia de la Unión Europea pues impresionante la interpretación que le das sobre todo la adaptación de hecho creo que hasta en los premios Oscar dan un Oscar a los que adaptan el guión de la obra del escritor original así que pues yo creo que te mereces un Oscar porque la adaptación que haces literaria intelectual al tema geopolítico yo creo que es pues impresionante muchísimas gracias Javier gracias por esta clase maestra en donde nos da siempre un recorrido por la situación que vive el mundo por la enfermedad que vive el mundo por el cáncer que vive el mundo a mí me gustaría acabar diciendo algo muy pequeñito que esta frase que se ha dicho muchas veces a través del tiempo sea nosotros por lo pronto estamos sea inválida y nosotros por lo pronto queremos que no triunfe esa frase que no triunfe esta frase que voy a decir quieres paz prepárate para la guerra que no triunfe gracias Javier un abrazo y buenas buenas noches allá en España y buenos días o buenas tardes en cualquier otra parte del mundo nos vemos hasta la próxima y muchas muchísimas gracias chau chau